... ... Si un día espectacular, no se veían muchas nubes, a ver, nos gusta mucho el sol, pero las nubes son indispensables en el equilibrio atmosférico, mucho más importantes de lo que podríais llegar a pensar. Vamos a conocer hasta qué punto las necesitamos. Israel está con alguien que nos da todas las respuestas. Las tenemos siempre ahí arriba, son como algodón de azúcar, son las nubes que son muy bonitas, a veces nos inspiran formas y nos podemos quedar horas mirándolas, pero son muy importantes para el clima. Así que he venido a ver a Fernando Valladares para que me explique qué pasaría si no existiesen las nubes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isa? Hoy te quería preguntar, ¿qué pasaría si no existiesen las nubes? Bueno, realmente sería un clima muy diferente, la vida en la Tierra lo tendría muy difícil, diría, porque las nubes hacen al menos tres grandes funciones. Por un lado, nos reflejan una parte de la radiación, nos protegen del exceso de radiación solar. Por otro lado, almacenan el calor y nos evitan estar en temperaturas de congelación, que sería lo que estaríamos, a 18 bajo cero, sin el efecto invernadero natural, que en buena medida está causado por el vapor de agua. Y la lluvia, porque las nubes son imprescindibles para que llueva. No todas las nubes traen agua, pero si no hay nubes, desde luego no llueve. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si no tuviésemos nubes? ¿En qué escenario nos encontraríamos? Por un lado, tendríamos una temperatura promedio mucho más baja, perderíamos ese efecto de calefacción que generan las nubes, y eso haría que muchas zonas serían inhabitables para el ser humano y serían muy difíciles para muchas especies, se extenderían las zonas frías y polares. Y por otro lado, en algunas regiones donde el sol incide con mucha intensidad, no tendríamos ese efecto protector, con lo cual serían también radiaciones que perjudicarían a la fauna, a la flora y a la especie humana. Y en último lugar, y no menos importante, es el efecto sobre la lluvia. Sin nubes no hay una precipitación perceptible o significativa, con lo cual la vida como la conocemos cambiaría drásticamente. ¿Y eso es un escenario en el que podemos estar preocupados de que ocurra en el futuro? Por suerte, no. Realmente es muy improbable. De hecho, los modelos, no solo los modelos, sino las observaciones meteorológicas, reflejan que la nubosidad tiende a aumentar, de un 3-4%, no mucho, pero tiende a haber algo más de nubosidad, y no al contrario, no van a desaparecer. Cambiará un poco su distribución, habrá más zonas con algo más de nubosidad, pero los cambios no serían muy importantes. Pues muchas gracias, Fernando. Un placer. Y ustedes ya saben, hoy hemos conocido qué ocurriría si no existieran las nubes.